¡Suscríbete! Porque te digo que esto así tan raro es cosa de la santa. ¿Qué? De la difuntita, tesoro. ¿Alguna vez viste volar una gaviota sobre el desierto? ¿Su nombre? ¿Mi nombre? Sí. Teresa, yo sé mucho de estas cosas. ¿Y sos doctora? Con el color de sus ojos, este es el mejor. Yo soy de gringo. Va, me dicen de gringo. De gringo no tengo nada. Vine a ayudar en la casa de una familia amiga. Mis padres murieron en el terremoto cuando yo era chica. Y no tomo mate, ni soy conversadora. Disculpe. ¡Señor, señor! ¡No, señor! ¿Por qué nunca nadie se lleva nada? ¿Los conoces? ¿A quién? A los puesteros, los conocen. Por la ruta. Solita estoy. Y por la difuntita. ¿Y le cumplió algún milagro a la santa? La verdad por ahora no. Creer en algo ayuda. ¿Qué pinta, no? Hacían con a las mujeres para darle un beso. No tengo buenas noticias. Teresa. No me voy para San Juan. ¿Qué haces? Escúchenme, prepare un poquito. Por favor, Teresa. Gracias, Teresa.